En el escenario de San Mateo Tengo, esto es a las 6 de la tarde, ahí tendremos toda una gana de luchadores de AAA, o es de AAA, todo esto organizado por la empresa de Max Proa, 2017 con esta gran fusión aquí, aquí en San Mateo Tengo. Y bueno les doy caracterea que la lucha superestelar de estrellas viene la rebelión, es de AAA, Pentagón y NACA, que se van a enfrentar contra la familia de Tijuana, Damián 66 y Nillo y Millonario. En el final, el triangular de parejas, estará también de los perros del mal, Halloween, la calabaza asesina y X-Lax, la otra pareja originaria de aquí de San Mateo Tengo, los campeones fantásticos 1 y 2, con la pareja que va a completar este triangular, es Slayek y el Mosque Loco. Tenemos, viene para todos los niños y niñas, las tortugas, tortuga 1, tortuga 2, tortuga 3 y tortuga 4, de esas tortugas que siempre las hemos visto en las mejores empresas, en Max Proa, por supuesto, el índole duele que, en el consejo de la comunidad de lucha libre, también sufrimos mucho tiempo en AAA, las tortugas, a enfrentarse con Silvercat, Cabo Junior, Master Ball, Master Ball, Master Ball desde Puerto Rico y David Javier Alco. También tenemos una lucha sencilla de locura, en parejas, por el mando de los técnicos, tendremos a Dutra, y Dutra Junior, una pareja de hermanos que van a enfrentarse a los crudos de crudos, Polimaniaco y Eranon. Claro que si no, nosotros tendremos en la unidad deportiva, el día lunes, lunes 10 de abril, a las 6 de la tarde. En lucha, la lucha femenil, habrá todavía una más, en lucha femenil, en mano a mano, sexy, andu piel, y en contra de la dama divina. Que no hay, kaiértete, a Samlio Aveo a México, es a las grandes estrellas, el Coroeste, el Algodón, Laga, ya lo vimos, el primeros fantásticos, la Murilla de Tijuana, Y en su millionario, grandes estrellas, la empresa Max Roha, está ahí, hasta vardúdeo a México. Lasmasormas presentes, a la gran rivalidad, donde los primeros fantásticos, Sreger y Lon David Loco, tienen una gran rivalidad y ese día esa lucha va a estar increíble además está X-Live y Halloween pues yo les siento contento de representar a esta gran empresa donde la lucha libre la ha llevado a nivel internacional y a nivel nacional la lucha libre gracias a la empresa está muy bien donde la lucha internacional digamos es peleada en el consejo no está peleada con ninguna empresa y hoy nos pudo venir a celebrar las estrellas este 9 de 10 de abril a las 6.30 es una parte muy importante para nosotros no es la primera vez que nos ponen en carteles de este tipo creo que nos ayuda mucho para seguir teniendo un partido mayor y pues me parece que estamos obligados a dar más del 100% para el público ese es un punto de vista tenemos que dar más del 100% para el público bueno pues sí es un punto de vista muy importante no es la primera vez como está este tipo de carteleras con Max Proda con otras empresas una vez más con una cartela muy buena ahora con la promedión aquí a San Patoteco pues va a ser una lucha una función de lucha muy buena donde el servidor acompañado de mi hermano de Plag estaremos enfrentando a Guérago y a Polimaniaco creo que la gente por eso paga un colegio para vernos acción y entregarnos más de lo que estamos preparados por eso nos preparamos día a día y un colegio para que lleguemos al 100% con todo el público sí, gracias bueno para invitar a la gente que asistan a este tanto evento va a ser la Unidad Deportiva de San Patoteco el lunes 10 de abril a las 6 pm recuerden que cualquier deporte cualquier beneficio que tenga para ustedes para la comunidad es importante y bueno como mencionas uno tiene como dos meses que acabo de ganar el cinturón y sin doble soy campeón internacional de lucha extrema y precisamente se lo agradezco y tengo cuantas que tienes con él la gente lo sabe la gente lo ha visto en entrevistas en televisión con los monjes siempre nos hemos dado de tú a tú el 100% nos van a sacar chispas en este pueblo en esa lucha va a ser de poder a poder y bueno y aprovechando que viene Halloween y X-Fly que son gente extrema gente importante a nivel mundial nos respiremos bien aquí en San Patateco en nuestro pueblo en nuestro municipio lo recibiremos como se debe como luchando dando un buen espectáculo dedicando al 100% estamos preparados día a día nos preparamos a conciencia para salir avante en nuestras luchas la gente lo sabe una vez más les agradezco por el apoyo de toda la prisión y invitarnos a este evento que va a estar magnífico muchas gracias gracias pues sí la oportunidad de estar enfrentando a muchos muchachos de los hermanos de ellos de los señores 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 de la oportunidad, claro, si el compañero me lo permiten, adelante, aquí Black Junior, un servidor, que está para lo que venga con el calicáceo, que no piensa. Pues muchísimas gracias amigos de la Comisión de Voz y Lucha, nuestros amigos Ayer Ramar y compañía, los luchadores aquí presentes, muchísimas gracias, no me queda más que agradecerles su asistencia y recordarles a la gente que tenemos esta gran cartelera a cargo de la empresa de Max Proact.